Muy buenos días, comenzamos una nueva mañana aquí en Gente con Voz a través de CNSTLURO Producciones. Gracias a Dios, gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes en este día tan especial. Hoy estamos saludando a nuestra primera invitada. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra fanpage, el Facebook Live, CNSTLURO Channel Plus. También ellos pueden hacer todas sus inquietudes interrogantes a nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Francia Milena Muñoz, candidata al Consejo por Colombia Renaciente Nº14. Francia Milena, bienvenida a Gente con Voz. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Claro que sí. En su programa. Francia Milena, ella es una comerciante, bueno, vendedora de productos perecederos, como se dice. Realmente es una mujer que tiene muchísimo para ofrecer y que quiere contarnos también quién es a través de este programa. ¿Quién es Francia Milena Muñoz? Sí, les puedo decir que soy una mujer llena de valores, honesta, sencilla, humilde y pues de eso pueden dar fe todas las personas que me conocen. Claro, su historia. Cuéntanos algo de usted, de qué hace, qué se dedica. Bueno, soy madre cabeza de hogar. Tengo a mi disposición, tengo para ver por ellos una familia de cuatro personas y soy comerciante, como usted lo dijo, de frutas y verduras, o fui comerciante de frutas y verduras más bien, en el sector del comercio. Trabajé durante más de 15 años allá. ¿En qué parte? Entre la calle 29 y carrera 21. ¿Qué vendía? Frutas y verduras. ¿Y cómo le iba ahí con ese puesto? Pues muy bien, porque también generaba empleo, le generaba empleo a dos personitas. Sí. Pues lastimosamente pues surgió algo en lo cual... ¿Qué pasó? Pues me dio una, o sea, tuve una incapacidad por una enfermedad fuerte que me dio y de ahí te estaba contando que pues lastimosamente la situación mía fue dura porque a raíz de un cáncer que me dio, tuve incapacidad y como le dije, y un momento donde me llaman mis compañeros de trabajo, asustados. Tus compañeritos ahí de las ventas. De las ventas de ahí de la 29. Y me dicen, ve Francia, venite ya porque te están quitando el puesto, te van a dejar pues, te van a desalojar, te van a dejar sin nada. Yo, ¿cómo así? ¿Quién? Espacio público. Ah, ¿hace cuánto fue eso? Eso hace dos años. Hace dos años. Entonces dije, ¿cómo así? Sí, entonces me vengo rápido en un taxi como pude porque, como le digo, estaba en las terapias. Sí, estaba en las terapias. En una parte se la llevaron. Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible que uno no tenga derechos como ciudadano, como colombiano? Y usted les dijo que usted estaba pues con incapacidad médica y todo el tema. Yo les enseñé las incapacidades de hecho, que todavía estaba corriendo la incapacidad. Y me dijeron, no, ¿qué? No había otra opción, ¿qué? Entonces, sin embargo, alguien de allí me dijo, ve, póngase pilas, coloque cuidado, busque quien la defienda porque usted sí tiene derechos. Y cuando empecé esa lucha tan tremenda de pelear por los derechos, prácticamente es lastimoso decir esto, pero sí hay que pelear por los derechos. Claro. Y me voy encontrando en el camino más personas que también estaban sufriendo por ese mismo flagelo. Claro. Dije, pero ¿qué pasó, Dios mío? Y encuentro unos abogados, un pool de abogados, un pool de abogados, Cali, de Cali y de acá. Y les digo, vea, me pasó eso. Ah, no, tranquila, nosotros defendemos los derechos humanos. ¿Cómo? Sí, vamos a defender sus derechos. Y me encuentro, por eso, con personas, compañeritos, que también tenían casi el mismo caso mío. Ya, que les habían quitado sus puesticos. Y aún peor, porque son mayores de 60 años, ¿sí me entendió? Claro. Madres, cabeza de familia, de numerosa familia. Sí. Entonces, empiezo a defender no solo mi causa, sino la de ellos. Pero bueno, vamos por parte. Usted me dice que empieza a buscar cómo defenderse y cómo defender a otros que tienen situaciones similares, pero digamos es, se supone, o bueno, se ha dicho por parte del gobierno municipal, es que las personas que retiraron de allí eran reubicadas, algunos en Bicentenario Plaza y otros en Mercaplaza, que actualmente está abierto. ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Les ofrecieron la opción? ¿Qué pasó? No, de hecho, yo no pasé el censo. ¿Por qué? Yo no sé, hay discriminación en esto porque yo creo que de usted, son tres censos también y ninguno de los tres coincide. Y digamos, un tipo de discriminación terrible que es, yo me di cuenta que uno de los censos ese día yo no estaba, también porque estaba indispuesta, y hacen el censo y entonces se paran así, usted tiene con qué pagar, sí puede, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Entonces, de hecho, yo me di cuenta. Entonces, ¿es de acuerdo a la capacidad económica o...? Pues, no tanto de acuerdo a la capacidad económica, digamos que esto se volvió como solo money, dinero. Sí, pero si tiene con qué pagar, sí, sí. Eso, o sea, no le han hecho como una socialización o caracterización a las personas para decir si tiene o no la capacidad de pago. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Les hicieron ese censo y qué pasó? Hacen esos censos y entonces me agarro yo a investigar junto con mis abogados, porque de hecho yo también fui secretaria de ellos en ese entonces para poder trabajar y trabajar con las fichas técnicas de cada uno. Lógicamente tiene uno que empapelarse y empaparse. Se metió en el cuenta. Entonces, me doy cuenta que ninguno de los censos coincide o nos damos cuenta de que hay unos donde están censadas las personas, otros donde no están censadas, otros donde aparecen solo apellidos de personas, otros que ni siquiera aparece la carrera o la calle y en otros donde aparecen en un censo, en otro no, en otro sí, en un censo, en otro no y en otro no. ¿Y eso por qué? Está mal hecha, está mal hecha la socialización, el censo. Tremendo. Igual no han hecho caracterización de nadie, ¿sí? Y eso realmente debería ser lo más importante en este caso. Entonces, ¿quiénes son los que fueron trasladados a, por ejemplo, a Mercaplaza? Pues yo creo que hay personas que tampoco son vendedores, ¿sí? Porque de hecho me di cuenta de un señor que pues no es vendedor. No es vendedor porque yo los conozco, digamos que en el 100%. Sí, uno se conoce con los de su círculo, eso sí, definitivamente. Inclusive hay un señor que es jubilado, ¿sí? Digamos que él sí ha tenido su negocio pero él es jubilado, o sea, ¿qué hace una persona en Mercaplaza jubilado? Ya. Sí, no lo ha socializado, o sea, solamente porque tuvo el dinero para cancelar y entonces tuvo la oportunidad. Entonces, si estamos en un mundo de oportunidades, si estamos en un Colombia de oportunidades, como lo dijo el presidente Uribe esta semana pasada, ¿cuáles son las oportunidades para nuestros vendedores? ¿Cuáles son? Yo me hago la pregunta. Claro. ¿Sí? Si hay personas ahí que no tienen capacidad de pago, si hay personas endeudadas con el banco, endeudadas con gota a gota, es un sufrimiento muy terrible. La verdad, si tenemos supuestamente una ley que fue la que sacó el gobierno la semana pasada, o es el transcurso de la semana antepasada o pasada, es la ley 1988, donde dice, del 2019, donde dice que esa ley fue creada precisamente por el gobierno para darles a ellos unas condiciones de vida mejores. Sí. Que se tiene que socializar a las personas. Claro. Que se tiene que hacer un acompañamiento de la administración junto con ellos, ¿sí? Para mirar si realmente esta persona necesita, no necesita, cómo los vamos a apoyar. Inclusive, el presidente Duque se manifestó y dice que hay que darles capacitaciones a los vendedores, que tenemos que pasar de una transición de informales a formales, pero de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus necesidades. Y reubicarlos, ¿no? Eso. Y la reubicación. No solamente quitarle el puesto, sino, bueno, para nosotros vamos a colocar. Habla de él que no se trata de desalojar, en pocas palabras, digamos, resumiendo. Se trata de hacer un acompañamiento y trasladarlos de no formales a formales, ¿sí me entendió? Pero, de acuerdo a sus condiciones y capacidades económicas, ¿sí? Para darle sus garantías constitucionales a las cuales ellos son merecedores. Claro. En ese sentido, ¿cómo está trabajando, Francia? De acuerdo a lo que usted ha estado con los abogados, ¿qué les han dicho? ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, nosotros tenemos en este momento, les hemos hecho derechos de petición. Ellos son conscientes de ello porque están bien empapados del tema, ¿sí? Nosotros tenemos reuniones constantes. Ellos están empapados del tema. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos vendedores? Estamos hablando de más o menos, yo creo que más de 500 vendedores, ¿sí? Ellos están empapados. Digamos que, o sea, es lo que yo me preguntaba, o le hago la pregunta al pueblo y le hago la pregunta al alcalde actual. Si son, en este momento, de perecederos. Estamos hablando de perecederos en este momento. Hablemos de perecederos. Son más de 250 perecederos, inclusive el alcalde lo ha manifestado, porque un mercadillo de 144 locales, localcitos, porque tampoco quería resaltar. Este mercadillo no es apto para productos perecederos, no es apto. Si yo coloco una mercancía hoy acá, al otro día se me puede dañar. Sí, usted que conoce, porque una cosa es lo que ustedes tenían allí en la calle y otra cosa es lo que les han ofrecido. Usted que conoce, cuéntenos esa parte, o sea, porque nosotros no conocemos, pero usted sí, usted sí ha vivido, se ha vendido sus frutas, sus verduras. ¿Usted sabe qué pasa? Cuéntanos qué pasa en un local de estos, en un puestico de estos. Bueno, lo que pasa es que las condiciones climáticas ahora tampoco lo dan, ¿sí? Y inclusive, si fuese ahorita o antes, tampoco, porque tenemos productos que son perecederos, por eso se llaman perecederos. Entonces, si usted no maneja ese punto de saber que ese local es bien estrecho, pues bien pequeño, porque sí lo es. Si qué pollo me tocaría, entonces el cliente dónde queda, sí, las cositas se me van acumulando, acumuladas, tendría que meterlas. El calor. El calor. Si al otro día son perecederos, al otro día mucha mercancía se nos dañaría. Y nosotros compramos para dos o tres días. ¿Cómo sería un mercadeo ideal? O sea, el imaginario de lo que ustedes han conversado, ¿cómo sería ese mercadeo ideal? Si el que tienen actualmente no les sirve. Para mí también es muy importante la unificación, la unión, ¿sí? Que todos queden en un solo punto. Que sea un punto, que sea sobre todo un sitio estratégico. Que cuando yo diga, sí, mis clientes sí van a llegar hasta acá, efectivamente sí van a llegar hasta acá. O sea, que me van a garantizar que sí, sí voy a tener mi sustento de vida ahí. Porque prácticamente para nadie es, digamos, que no conozca, ¿sí? Que ellos allí no se venden más de 15 o 20 mil pesos la mayoría. Claro. Y algunos están endeudados, como lo manifesté. ¿Sí? Entonces es muy duro para ellos. ¿Cuánto les vale ese localcito ahí en el Mercaplaza? Pues yo creo que pasa de los 20 millones. Digamos que a ellos les toca dar 12 millones, más lo que los intereses, más la administración. Creo que el gobierno les aporta 8 millones. Entonces no se trata tampoco que sea gratis, pero ¿por qué no miran las condiciones de vida de la persona? Claro, los ingresos que realmente reciben. Los ingresos, exactamente. Eso. Y es muy duro ver que estas personas o mis compañeros están siendo atropellados, vulnerados de todos sus derechos fundamentales y constitucionales y que no se les está dando prácticamente oportunidad porque los están casi que obligando a meterse allá. O sea, se meten o se meten. O se meten, como dijo el alcalde que día, o se van para la casa. Ah, caramba. En una reunión lo manifestó. Entonces es duro que no miren nuestras condiciones, que no tengan como, que no tengamos esa oportunidad. ¿Sí me entendió? Como me pasó a mí. No solamente eso, quería hablarte, tengo la tristeza más enorme porque lo que hace que está sucediendo todo esto a raíz de esta administración que ha sido indolente, podría decir en una manera humillativa, una manera atropelladora, perseguidora. Porque si usted le llega a espacio público y vea, mañana lo vamos a levantar, vamos a traer grúa, ¿sí? Vamos a venir con el ESMAD. Eso es una presión muy enorme. Claro. Madre, y le digo, es duro y es doloroso. Pero en el momento llevamos perdidos, muertos, se nos han fallecido más de 15 personas. ¿Por qué? A causa de esta presión. ¿Es decir, por falta de ingresos o qué es lo que genera? Bueno, entonces eso genera que ellos se endeuden. Si se meten a un local de eso, por ejemplo, en el Bicentenario o en el Mercadillo, entonces se endeudan. Entonces llegados dos meses más endeudados, saben que ellos no tienen la capacidad de pagar eso tan, tan, esas cifras tan elevadas. La presión psicológica. Empieza la presión y la presión también de los de espacio público. Mames, que es duro. Claro. O sea, es muy duro ver que a uno los están correteando, que los están persiguiendo, como si uno fuera, pues, el peor ladrón o el peor delincuente. Sí. ¿Sí? Otra cosa es que... Perdón, pero usted dice que han fallecido. ¿Por qué han fallecido? O sea, por esa situación... Por esa causa les ha afectado la salud. Ah, ok. Sí. Tengo uno de mis compañeros que se arrojó al río Cauca hace como unos tres meses. Uy, tremendo. ¿Por esa situación? Sí, sí. Es duro. Es duro, pero el señor Arbey Cárdenas Ríos. Señor de 65 años de edad, no sé si usted lo escuchó. Vendedor de gafas en la calle Sarmiento por más de 30 años. No aguanto esta decepción, esta desilusión, la tristeza de perder su único fuente de empleo mínimo vital de él y de su mamá. Claro. ¿Sí? Es decir, usted como vendedora, pues, usted considera que ha faltado acompañamiento, socialización y darles otras alternativas. Sí, otras alternativas. Es que el gobierno mismo lo dijo, el presidente mismo lo dijo. A ellos hay que tenerles... hay que darles hasta capacitaciones, ¿sí? Hay que estar acompañándolos a ellos. Claro, porque cuando su modo de vida toda la vida ha sido vender y de un momento a otro le quitan su sustento, pues, claro, la gente dice, ¿y ahora qué hago? Sí, claro. No tiene más opciones en el momento. Sí, sí. Ok. Muy bien. Igual la ley, esta ley de 1988, para decirlo mejor, ordena que ellos estén en programas y proyectos de subsistencia en condiciones dignas. Así. Sí. Entonces, yo quiero saber cuál es la dignidad, cuál es, qué es la condición digna que nos están aportando a nosotros. Frente a todo eso, ustedes ya han enviado, no sé, cartas, derechos de petición. Exacto. O sea, ustedes han hecho la gestión legal. Sí, nosotros han hecho todo. Con el pool de abogados, sí. Sí, con el pool de abogados. En el Tribunal Superior de Uga se han erradicado derechos de petición, desacatos, tutelas, no, cualquier cantidad de cosas. ¿Y cuál es la respuesta? La verdad, nosotros no hemos sido escuchados. No, la respuesta de la alcaldía hace poco, de la alcaldía acá, porque también se erradicó acá, lógicamente, el derecho de petición, dice que ellos ya tienen su programa, que ellos ya deben de ser trasladados hacia ese lugar. Y punto. Y punto. Sí, es duro, pero pues es así. Bueno, frente a todo este panorama, Francia Milena Muñoz, usted aspira a llegar al Consejo. ¿Usted sería, digamos, o ves, la representante de los vendedores? Sí, claro, yo soy la representante de los vendedores. ¿Usted llega a defender a sus vendedores? Sí, también trabajo, o sea, yo quiero ser la voz de todos los que se sientan atropellados y vulnerados en algún momento. Claro. Sí. ¿Qué piensa hacer si usted llega al Consejo, Francia Milena? Precisamente, hablemos primero de este tema que es el de los vendedores, porque obviamente usted tiene más proyectos, pero digamos específicamente, digamos, llega Francia Milena Muñoz al Consejo de Tuluá, arranca en este proceso, primera vez en su vida también, esta experiencia. ¿Qué haría usted por los vendedores estando allá en la Consejo? Vamos a hablarlo de manera de comunidad. Dale. Bueno, yo seré la voz de todas las personas humildes y que se sientan vulneradas de sus derechos, ¿sí? Que tengan falta de oportunidades. Quiero ser la vigilante para que se respete al ser humano. Seré para que respeten los derechos fundamentales del ser humano y constitucionales. Sí, claro. Y en eso incluimos toda la gente. Sí, claro. Bueno, quiero ser la vendedora para que además se inviertan los recursos de los sublueños en causas y sectores que tengan necesidades y prioridades. Sí. También, sobre todo, contribuiré para que se rescaten los valores y se respete a la humanidad, se respete al ser humano. Respeto para el ser humano, básicamente. Respeto, o sea, sobre todo esta campaña se basa en los derechos humanos. Sí, en rescatar, en respetar, en vigilar. También quiero que sepan, la ciudadanía, que pues a raíz de como estamos ahorita en la salud, que estamos pues, está colapsando la salud. Total. Yo luché durante seis meses los derechos de la salud de mi madre y hace dos meses y medio pues ella se me fue para el cielo. Y quiero decirles que es muy duro uno tener que pelear y guerrearla por la salud. ¿Con qué pese tuvo la guerra? Con todas. La medí más. Pero igual sí he sentido y algunas personas llegan a mí porque también tengo un full de abogados que me ayudan en lo de la salud, de hecho. Ellos son desde Boyacá. Un saludo a Negligencias Médicas Colombia con la directora Andrea Liscano. Es una bella persona, me apoyo en todo este trayecto, en todo este proceso con mi madre. En sacar a mi mamá de prisa por medio de los abogados jurídicamente la pelea fue dura para sacarla de un hospital de acá, del hospital Tomás Uribe. Porque no la podía sacar por voluntad, como es que dice que se firma alta voluntaria porque si la sacaba y mi mamá le sucedía algo durante ese tiempo de traslado me echaban la culpa a mí. Sí, no respondían. Entonces me tocó, o me tocó, no, más bien ellos llegaron a mí, ya yo los amo, sí, me ayudan a sacar a mi mamá. Y es duro pues pensar en todo esto, pero realmente, realmente, o sea, lo digo, perdón que se me corte la voz. No, tranquila, igual estamos hablando de la mamá y eso sí es, pues. Sí, lo digo que ese proceso fue para mí maravilloso, sí, maravilloso porque le peleé con todas, sí, y no dejé que se vulneraran sus derechos. Sí, luché para que le dieran una vida digna, si fuera, pues, ya el último periodo, pero se lo dieron. A capa y espada, pero se lo dieron, sí. Claro. Me gusta y me siento honrada y yo sé que Dios me ayuda a no ser negligente con ella, sí, más bien fui muy diligente. Y el mundo lo sabe, porque yo antes de eso colocaba en Facebook e hice las denuncias en Facebook, sí, porque las emociones ahora hay que hacerlo así. Sí, para poder volver viral todo. Sí, viral. Y lo de mi mamá fue un caso que tuve la oportunidad de convivir con ella este último tiempo y fue maravilloso para mí, honroso para mí. Y le agradezco a Dios que me dio la fuerza necesaria para lucharle hasta última instancia, porque hasta el último día la llevé. Sí, sí, me conseguí una ambulancia, ya la había traído para acá hace seis días, me consigo la ambulancia de afán y los paramédicos, venga, que no sé qué, ella sí, ya ella se estaba yendo. Pero usted la luchó, la peleó, la peleó. Pero yo llegué hasta el hospital, que también le tocaba otra vez en el hospital y me dice el médico, venga, le hablo, usted sabe que ya no hay, no estamos hablando de un paciente, estamos hablando de una persona agonizante. Entonces, fue duro para mí, pero lo sentí que yo dije, gracias a Dios me dijo eso, porque ellos, ¿quién más que ellos? Frazabelo, ¿sí? Claro, claro. Entonces me tocó llevarla otra vez a la casa y descansó en la paz del Creador, con más de 30 personas al lado, acompañada de mi mamá. Bueno, ella murió en un hospital solita, sino que todos sus seres queridos, es algo muy humano y algo que uno respeta y sobre todo porque usted ya conoce esa lucha. Entonces, usted además de ser la defensora de los vendedores, también va a ser la defensora de la salud. Sí, sobre todo en la salud, porque cuento con un full de abogados, como le dije ahorita, que pertenecen a negligencias médicas Colombia de Boyacá, desde el Boyacá, perdón. Y ellos son unos duros, unos tesos en esto. Pero desde el Consejo, ¿cómo podría trabajar precisamente en esta parte, defendiendo la salud de los vendedores? Quiero ser la vigilante, ¿sí? Desde Secretaría de Salud. Estar pendiente de todos sus casos. Sí, que si tienen algún problema, lleguen a mí con toda confianza, yo quiero hacer su apoyo. Porque yo sufrí este atropello y yo no quiero que otro lo sufra, ¿sí? Porque es duro. Y lo he hecho hasta el momento. Claro, y con la parte suya, la salud... En este tiempo me han buscado para eso. Y con la parte suya, la salud también le ha tocado luchar, me imagino. Uy, sí, tremendo, tutela, sí, todo, pero gracias a Dios, hasta el momento, Dios me ha privilegiado de máxima salud, he estado súper bien. Y con toda la energía para llegar a ese conflicto. Con toda la energía, sí, señora. Muy bien. ¿Qué otras propuestas tiene, Francia? Ya hablamos del tema de defensor a la comunidad, de los derechos humanos, de la salud. Específicamente hacia los vendedores, ¿cómo lo quiere enfocar? O sea, los vendedores, luchar por ellos para que se haga una reubicación justa y adecuada de acuerdo a sus condiciones, ¿sí? Y para que le den todas sus garantías a las cuales ellos son merecedores para los vendedores. Seguiré luchando fuertemente para que ellos sean reubicados dignamente. ¿Cómo se puede lograr esa reubicación? La pregunta es, listo, hay que trabajar por la reubicación, pero entonces el gobierno municipal habla que ya hay un sitio, que deben trasladarse para allá, que hay unas condiciones. ¿Eso se podría reformar a través del consejo? ¿Se podrían hacer algunos, no sé, algunos cambios según el conocimiento que usted ya tiene, ¿no? ¿Usted qué profesión tiene, Francia Milena? Eso, técnico en gestión empresarial. Ah, bueno. Y ahora sabe mucho, es casi abogada de oficio también, de sus compañeros vendedores. Sí, claro. ¿Cómo lo haría? Ellos confían mucho en mí en este tema. De todas maneras, ya hay un sitio, ya hay, digamos, una orden municipal de que tienen que ser en ese lugar. ¿Cómo se puede? Bueno, no puede adecuar estos sitios, ¿no? Ajá. O se pueden, digamos, es que yo pienso que ahí no caben sino las personas, o sea, yo digo que un vendedor de CDs podría caber. A ver ahí, o sea, es un sitio como para eso. Sí, organizarles, porque hay que organizarles, ¿sí? Ya. Para que no sufran tanto el calor, porque ahí sí, bochor, ¿no? Sí, hay que ver también los beneficios, ¿no? Mientras se ocurre que tenemos los recursos suficientes para ubicarlos realmente como se merecen. Y el tema económico, de pronto, ¿qué piensas frente a esas tarifas? ¿Se pueden negociar o qué proponen? Yo digo que también podría ser un tiempo de gracia para ellos, ¿sí? Y también podríamos buscar la forma de que algunos bancos les hagan ciertos créditos, no sé, o sea. Es buscar alternativas. Es buscar alternativas. Alternativas. No atropellarlos de esa manera. Y no decirles, ¿es así o no? Es desalojarlo y ya, o sea, no es desalojarlo, es reubicación. Reubicar. Reubicar es pasar o trasladar de un lugar a otro. Y se supone que mejor. Igual o mejor. Igual o mejor, exacto. No peores condiciones. Exacto. Frente a este tema, pues, hace mucho tiempo hemos escuchado a muchos vendedores que se quejan, bueno, hablan de temas de tutelas, en fin, de muchas cosas. Pero igualmente la lucha continúa. La lucha continúa. Entonces usted piensa llegar a ser un garante, ¿no? Sí, claro. Y gracias a Dios, hoy puedo decir que estamos cobijados o apoyados por una ONG que ha visto nuestros videos, ha visto los atropellos, conocen nuestros temas y ellos nos están respaldando precisamente en este momento. Es una gran ONG. Bueno, usted está apoyando a John Jairo Gómez Aguirre, ¿verdad? Exacto. Con el candidato que han hablado sobre ese tema. Sí, estamos muy de la mano con los programas de gobierno de él. Él quiere también que hagamos una socialización, que se organice la gente, que mientras tanto haya un respaldo para ellos allí, mientras se ubican realmente como debe ser. Porque los recursos sí los hay, o sea, sí se puede hacer. O sea, se puede hacer una modificación. Se puede hacer, claro. Si se saca para tantas cosas, ¿cómo no va a poder para ellos? Claro. El tema de Bicentenario también acoge, pues son otro tipo de vendedores, pero igual usted los representa a todos. Muy bien por hablarme del Bicentenario. Claro, el Bicentenario también tenemos programas para ellos. Es que nosotros ya estamos trabajando. ¿Cuáles programas? Bueno, estamos hablando de programas de recreación, de cultura y deporte, y para que obtengan también una vivienda digna las personas del Bicentenario. Digamos que usted cuando tiene vivienda, entonces ya no tiene que sacar tanto, ¿sí me entiende? Sí, algo menos de qué preocuparse. Eso, y digamos que les rebajen las tarifas, porque es muy duro. A ellos ahí la mayoría están endeudados, muchos han cerrado sus negocios. O sea, esto no es un tema que se haya desconocido ante la sociedad o ante el pueblo tulueño. El pueblo tulueño debe entender y debe conocer estos temas. Por eso, para estas charlas, para estos medios. Y me parece súper fabuloso que ustedes nos den la oportunidad de entrar aquí a su programa para poder que la gente sepa, la gente conozca. Claro, gracias Francia, de eso se trata. La idea es que brindarles bienestar a los vendedores de Bicentenario. No solamente el tema de las ventas, sino bienestar integral, ¿no? Bienestar integral, exactamente. ¿Cómo se puede mejorar precisamente esa calidad de vida? Si, digamos que la principal preocupación es las ventas. Digamos que, o sea, yo estoy contribuyendo también, o voy a contribuir para que se rescaten los valores y se respete al ser humano. Y dentro de estos respetos, quiero que sepamos también que ellos también necesitan, ¿cierto? Y digamos que se les puede hacer publicidad, se les puede organizar su sitio de trabajo. Para nadie es un secreto que allí en el Bicentenario, cuando llueve, eso se pegan quemojadas, o sea, inundadas. También se podría colaborar en eso. Digamos que la publicidad es muy necesaria para ellos. Exacto, estrategias de publicidad. Estrategias de publicidad, sí. Claro. Con respecto a ese tema, Francia y Milena, pues digamos que hay unas, digamos, unas inquietudes que ya todos conocemos. Ya situaciones que se han generado en Bicentenario, en Mercaplaza, y que usted llega a liderar, o espera llegar a liderar desde el Consejo Municipal. Sí, mediante. Usted, me imagino que ya los ha visitado, ya les ha contado, la conocen. ¿Cuenta con el respaldo de ellos? Sí, cuento con el respaldo de la mayoría. Sí. Porque, de hecho, yo he visitado, claro, Bicentenario, pero también he visto personas allí que no son totalmente diferentes. Ah, no, tampoco son de... O sea, tampoco son vendedores. No, no son vendedores. Inclusive me he dado cuenta... Ustedes se conocen, ustedes saben quiénes quieren. Sí, hay personas que tienen tres, cuatro puestos, entonces no es lógico. ¿Qué es reubicación para personas, para vendedores informales? Claro. ¿Dónde está? Bueno, Francia, usted tiene el lanzamiento de su campaña, hoy hablemos de eso rápidamente, que nos ha terminado el tiempo con usted. Sí, sí, sí. Bueno, tengo el lanzamiento de mi campaña este día y quiero que sea el lanzamiento de la campaña para todos. Quiero que me acompañen de todo corazón y les hago la invitación formal a que asistan hoy al Teatro Sarmiento a las 7 de la noche. Les aseguro que encontrarán y verán las propuestas que tenemos y son muy acordes a las necesidades del pueblo. Muy bien, entonces 7 de la noche, Teatro Sarmiento, la invitación abierta, ¿no? La invitación abierta para todo el que quiera llegar allí. Francia, nos ha gustado... ¿Quería hablar? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Antes de que termine, estamos terminando. Bueno, no solamente estoy pendiente de los vendedores, sino también de sitios vulnerables, de familias unidas a la playita y brisas del valle, ¿sí? Para tenerlos en cuenta en programas que beneficien para mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Programas de deporte, cultura, recreación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes tulueños también. Quiero y estoy trabajando en programas que beneficien a los grupos discapacitados, ¿sí? A las madres cabeza de familia, a los adultos mayores, en programas de temas de deporte, cultura, recreación y vivienda digna. Y quiero contarle que mi misión es vigilar y ser la voz para todos ellos allá en el consejo. Por eso quiero que me apoyen. Muy bien. ¿Por qué votar por Francia Milena Muñoz, candidata al consejo número 14, que la gana el 14, ¿no? Sí. Colombia Renaciente. Bueno, porque quiero ser la voz de todos, como le dije, y soy una persona con valores. Gracias y quiero ser la voz amiga para ellos allá, ¿sí? Que cuando tengan una inquietud, una incógnita, que quieran que yo les dé un apoyo y pueda dárselo, porque sé que puedo dárselo, con mucho gusto pueden llegar a mí. Soy una persona solidaria y por eso lo puedo decir. Sí, bueno. Muy bien, Francia Milena, muchas gracias por acompañarnos, gente con voz. Una mujer que conoce su entorno y que sin duda quiere llegar a ser la representante de los vendedores y representante de la comunidad, ¿no? Francia Milena Muñoz, 14, ¿no? Le puedo decir. Sí. Por una tulubá con justicia social, háganme un 14, voten por el 14 de Colombia Renaciente, el partido de La Paloma, este 27 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Francia Milena, por acompañarnos en Gente con Voz. Hacemos una pausa y ya regresamos en unos instantes con otro invitado aquí en Gente con Voz. Gracias.